Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre photoshop y hoy estaremos hablando acerca de como repetir patrón en photoshop por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que quieras hacer o crear un fondo de un diseño repetido de muchas cosas ya sea de animales, de plantas o lo que sea pero en este caso no sabes como hacer este tipo de patrones o este tipo de diseños de motivos y para esto déjame decirte que hacerlo es algo fácil todo esto teniendo en cuenta de que tengas un poco de conocimiento en photoshop y si no pues no te preocupes acá vamos a enseñarte a como puedes repetir un patrón en photoshop por eso quédate con nosotros entonces una vez acá en nuestro computador queremos saber como repetir un patrón en photoshop y para esto vamos primeramente a abrir la aplicación vamos a irnos acá, esperemos a que abra la aplicación y una vez como puedes ver vamos a darle acá en archivo nuevo y vamos a crear nuestro archivo en este caso vamos a ponerle acá altura vamos a ponerle 1500 por 1500 ok, píxeles, le damos en horizontal y le damos en crear una vez hecho esto tenemos acá nuestra opción ok, en este caso está muy grande pero vamos a dejarla así lo primero que vamos a hacer es insertar digamos que voy a insertar formas en este caso voy a insertar formas acá para así pues rellenar lo que sería en este caso mi patrón ahora, una vez hecho esto, puesto mi patrón lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos acá en filtro otro y aquí le damos en desplazamiento le vamos a convertir en objeto inteligente ok, y aquí en desplazamiento voy a ponerle 250 o 200 por 200 ok, o menos en este caso le damos en ok y como puedes ver ya hemos creado lo que sería nuestro patrón ahora lo que vamos a hacer es darle en edición ahora lo que vamos a hacer es irnos acá, le voy a poner acá, digamos en este caso quiero ponerle un color a lo que sería la hoja pero vamos a dejarlo así ok, y lo que voy a hacer ahora es irme a edición y vamos a darle donde dice definir motivo una vez ya que esto acá vamos a ponerle nuestro motivo, vamos a poner el nombre y ahora una vez que ya hemos definido nuestro motivo vamos a crear un archivo nuevo y en este caso si vamos a ponerle 2000 por 2000 le damos acá en píxeles, color blanco, le damos en crear en este caso se creó mucho más pequeño, vamos a volver a crearlo ok, 2000 por 2000, le damos en crear y aquí le vamos a dar en la opción para agregarle un motivo ok, entonces acá ya de una vez nos vamos a edición le damos en rellenar, aquí seleccionamos lo que sería nuestro motivo seleccionamos el motivo que hemos creado le damos ok y como puedes ver ya tenemos lo que sería nuestro patrón repetido creado en photoshop entonces de esta manera podemos crear nuestro patrón repetido en este caso tenía otro patrón que ya había hecho anteriormente ok, que sería este que tengo acá entonces de esta manera creamos nuestro patrón repetido en photoshop si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós gracias por ver el video gracias por ver el video